Hola Ya Deja yo te ayudo Ay que divertido Hola chicos yo soy Dan Yo soy Nati Y bueno en el video de hoy vamos a grabar Bueno vamos a hacer un video de los hermanos Comenzamos Los hermanos pueden Ser así Mamá ya me voy Adiós Si Si hija vete adiós Mamá ya me voy No hija donde vas No hija Y así son las mamás Perdón por si no se ve mi hermana Pero bueno Y también Los hermanos menores son los que Más les dan regalos Y a los hermanos mayores pues No les dan nada Pobres hermanos mayores Mamá Mamá ¿Me compras un gatito hermoso? Si hija te lo voy a comprar Mamá me compras una tablet Está super hermoso No hija Tú ya estás muy grande para eso Tú ya estás muy grande para eso Así que Cómprate tus cosas Cómprate tus cosas Y trabaja más duro Y así son los papás Y también los hermanos son así Te voy a quitar tu peluche Mi mamá Digo mi hermanita Me quito mi peluche Hija Estás castigada Ya no vas a usar nada Por un mes Y ya no vas a utilizar Tu celular Por mil años Entonces La hija le pega a su papá Y a su mamá Las mata Y la chica termina en la cárcel Si ven este video Denle like Y suscríbanse También Déjenos Comentarios Hasta la próxima